Mi pena es muy mala porque es una pena que yo no quisiera que se me quitara Vino como viene, eh, 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 sin saber de dónde Eh, 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 el agua, los mares, eh, eh, eh La florea mayo, los vientos al bosque Vino y se ha quedado en mi corazón Como el amargo en la corteza verde, 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 verde Verde, 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 verde Verde, verde, verde Verde, 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 verde ¡Gracias!